¿Qué tal jóvenes? Siguiendo con la solución de ejercicios, nos encontramos en la segunda semana con el tema de límites laterales. Para ello, desarrollaremos los siguientes ejercicios. Por ejemplo, primer ejercicio. Me pide determinar si el límite existe en el punto dado. Para saber si existe o no, debemos trabajar sus límites laterales. Entonces diremos, límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Nos indica valores menores a 2. La función que cumple esta condición es x cuadrado menos 2x. Si reemplazamos el valor de x que tiende a 2, en este caso sería 2 al cuadrado menos 2 por 2. Sería 4 menos 4, nos daría respuesta 0. A continuación, el siguiente límite. El límite cuando x se aproxima a 2 por derecha. Nos indica valores mayores a 2. En este caso sería esta función. x cuadrado menos 6x más 8. Evaluamos el límite con el valor de x, 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 8. Ok, listo. Reemplazando y desarrollando tendríamos que el valor es 0. Como vemos, el límite por izquierda y el límite por la derecha son iguales. Para esto concluimos. Evaluamos que el límite cuando x se aproxima a 2 de esta función. Toma el valor de 0 y afirmamos que existe. Siguiente ejercicio. Me pide encontrar el valor de m donde el límite de la función dada existe. En este caso me está afirmando que este límite existe. Si existe, quiere decir que sus límites laterales son iguales. Comencemos. Límite cuando x se aproxima a 3 por izquierda. Valores menores a 3. La única condición en cumbre es m. Entonces nos encontramos un límite de una constante. Y por propiedad el límite de una constante será la misma constante. Por otro lado, tendremos el límite cuando x se aproxima a 3 por derecha. Valores mayores a 3. Entonces la función sería x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Si evaluamos de manera directa, esto nos va a dar un 0 sobre 0. Una indeterminación. Lo cual no sería la solución de límites. Para ello usamos el álgebra. x tiende a 3 por derecha. Y observamos que el numerador tiene una diferencia de cuadrados. El cual se puede expresar como x menos 3 por x más 3. Y todo esto sobre x menos 3. Como vemos ahí, estos factores son iguales. Se tiene que simplificar. Y si evaluamos el límite, tendremos 3 más 3 igual a 6. Entonces, si me dice que el límite existe, yo diré que este número es igual a el de acá. Por lo tanto, diremos que el valor de m será igual a 6. Como ven, para hallar una letra o para saber si existe o no el límite, solo debemos usar límites laterales. ¿Qué tal, jóvenes estudiantes? Nos toca resolver el tema de límites indeterminados. Como pueden observar, se tiene un límite indeterminado. En este caso, de la forma infinito sobre infinito. Sabemos que estos límites deben tener una respuesta real, ya que su respuesta es la cintota horizontal. Entonces, decimos, límite cuando x se aproxima al más infinito de la función 4x al cubo más 6x al cuadrado menos 2 sobre 2x al cubo menos 4x más 5. Como podemos observar, si evaluamos, esto nos dará pues un infinito sobre un infinito. Pero, por propiedad, si el grado dominante son iguales, en este caso el grado dominante del numerador es 3, y el grado dominante del numerador es 3, nos dice que es igual al cociente de los coeficientes dominantes. Coeficiente del numerador es 4, coeficiente del numerador es 2. Por ende, entonces, la respuesta de este límite sería 2. Listo. Eso sería todo. Gracias. Gracias.